el coleos os recalco que esto es un coleos porque este coche en su vista trasera se parece mucho al nuevo renault austral pero no como podéis ver esto es un coleos bueno este coche es el sub más grande que tiene actualmente en su gama renault es un sub de segmento de por lo tanto es rival de coches como el toyota rap 4 o el nissan x-trail pero a diferencia de esos coches que apuesta por un sistema híbrido este coche sigue apostando por una motorización diésel por lo tanto quizás su rival más directo en el mercado sea el seat tarraco que también sigue apostando por una motorización diésel y que hace muy pocas semanas también pasó por el canal la pregunta que me asalta sobre este coche es la siguiente será capaz de esta motorización diésel de ser tan eficiente como los últimos sistemas híbridos del mercado bueno pues esa pregunta la vamos a tratar de responder en la prueba de conducción le damos las gracias a renault marcos automoción concesionario oficial renault en murcia por dejarnos probar el coche y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta esto es top drivers y hoy probamos el renault coleos 2.0 blue dci ojo con su acabado más exclusivo el initiale parís el diseño de este coleos se parece por lo menos en su parte delantera al del talismán una berlina que renault estuvo vendiendo a la vez que este coleos pero que tristemente no tuvo mucho éxito de ventas y la marca francesa terminó retirando del mercado digo tristemente porque el talismán era una gran berlina bueno aunque se parezca estéticamente al talismán pero este coche comparte plataforma caja de cambios y muchos elementos con el nissan x-trail las medidas de este coche son 4,67 metros de largo 1,84 de ancho y 1,66 de alto con una altura libre al suelo de 19 centímetros por qué recalco la altura libre al suelo bueno pues porque este coche cuando salió al mercado en 2017 tenía una altura libre al suelo de 21 centímetros y con su último restyling renault bajó 2 centímetros la altura libre al suelo para que sí sea un coche más competente en carretera este color de carrocería se llama gris tornado y cuesta 700 euros pero evidentemente la característica más importante más interesante de este coche es que cuenta con el acabado initiale parís el más equipado y exclusivo de toda la gama se diferencia en la parte exterior porque si os fijáis tenemos aquí la inscripción inicial debajo de la calandra también en las puertas delanteras tenemos también muchos elementos cromados fijaos en el paragolpes delantero tenemos estos elementos cromados también en el lateral en los marcos de las ventanillas incluso las barras del techo son cromadas pero evidentemente lo más interesante es que es el acabado más equipado tenemos por ejemplo los faros led pure vision que iluminan de una forma excepcional tenemos el control de crucero adaptativo tenemos estas llantas exclusivas de 19 pulgadas en tono bicolor pero a lo que yo más prestaría atención es que con este acabado initiale parís y no con el resto de acabados tenemos cristales laterales laminados esto es muy importante porque hace que cuando vamos conduciendo el interior esté mucho mejor aislado del sonido que nos llega del exterior muy importante estos cristales laminados y en la parte trasera tenemos fijaos una luneta bastante grande esto hace que la visibilidad de acera del coche sea muy buena y por lo que os decía antes al principio del vídeo este coche se parece en su parte trasera al diseño del nuevo renault austral porque tenemos estos faros que prácticamente se unen con el logotipo de renault un diseño pues todavía bastante moderno y actual aunque este coche ya tenga unos años en el mercado pero un diseño como os digo muy actual el interior de este renault coleos me está sorprendiendo por varios motivos el primero tenemos una amplitud interior muy buena os recalco esto porque este coche es más grande en su interior que el nuevo renault austral por eso si estáis buscando un coche un poco más grande que el austral dentro de la gama renault este es vuestro coche segundo y más importante la calidad y ajuste de materiales del interior está peligrosamente cerca de una marca premium fijaos por ejemplo en la calidad de estos asientos fijaos que el cuero es de muchísima calidad y además es micro perforado porque los asientos están calefactados y ventilados aquí lo veis fijaos también que la parte superior del salpicadero es de plástico blando y mullido muy bien la inserción está en símil de madera tanto en el salpicadero como en las puertas también parece de mucha calidad fijaos también que tenemos cuero micro perforado en el volante muy bien el interior de este coleos por cierto otro detalle con este acabado inicial de parís tenemos el sonido bose más detalles que me gustan de este interior bueno por ejemplo tenemos bastantes huecos para dejar objetos aquí delante de la palanca de cambios también detrás de la palanca de cambios e incluso en este hueco que tenemos aquí en la puerta para dejar objetos lo que más me llama la atención es que si os fijáis está forrado de terciopelo digo esto porque a día de hoy coches incluso más caros que este no tienen este forrado de terciopelo bueno el volante está achatado por la parte inferior tiene la inscripción inicial de parís aquí abajo y tenemos en este mando que tenemos en la mano derecha del volante podemos cambiar la información cierta información que vemos aquí en el cuadro de instrumentos aquí lo tenéis bueno el cuadro de instrumentos es mitad digital aquí en el centro y mitad analógico en los laterales tiene una información muy fácilmente elegible y bueno en cuanto a su diseño a mí me gusta bastante la pantalla central como es típico en renal está colocada en posición vertical es de 87 pulgadas y tiene el sistema operativo r link 2 que no es el más avanzado de renal actualmente pero tiene un sistema operativo que funciona con bastante fluidez bueno aquí lo estáis viendo yo no tengo tampoco mucha queja con este sistema operativo r link 2 además tenemos mandos físicos para subir y bajar la temperatura del climatizador también esto es un punto muy positivo aquí los mandos para la calefacción y ventilación de los asientos fijaos que tenemos aquí este botón eco fijaos que se acciona el botón eco y lo que conseguimos es que la respuesta del acelerador no sea tan contundente y así podamos ahorrar combustible mientras conducimos quizá el único punto menos positivo que le voy a poner al interior es que tenemos toda esta parte central de negro piano que como sabéis es un material que se ensucia con mucha facilidad y vamos a tener que estar limpiándolo constantemente tenemos aquí los mandos del control de crucero y del limitador de velocidad y por último tenemos aquí los mandos de la tracción integral como podéis ver tenemos dos ruedas motrices automático o cuatro ruedas motrices ahora en la prueba de conducción lo explicaremos con mayor profundidad como ya os comentaba antes este coche surge de la alianza Renault-Nissan y ambas marcas comparten muchos elementos por ejemplo fijaos que aquí en la batería tenemos la inscripción Renault-Nissan este motor 2.0 Blue DCI es la última evolución de este motor y la incorpora este Coleos en 2017 cuando este coche salió al mercado también tenía este motor pero en una especificación con menos potencia este motor incorpora toda la última tecnología que Renault tiene para motorizaciones diésel es decir este motor cuenta con inyección directa turbo de geometría variable e intercooler gracias a los que desarrolla 184 caballos y 380 newton metro de par entre 1750 y 2750 revoluciones por minuto las prestaciones de este coche con este motor son un 0 a 100 en 10,1 segundos y una velocidad máxima de 198 kilómetros por hora quizá podríais pensar que la aceleración de 0 a 100 no es muy rápida teniendo en cuenta la potencia del motor pero tenéis que tener en cuenta dos cosas por un lado que este coche pesa 1.700 kilos en vacío y 1.770 kilos en orden de marcha y sobre todo yo creo que este no es el factor más importante el factor más influyente en que la aceleración de 0 a 100 no sea un poco más rápida es que la caja de cambios X-Tronic no es excesivamente rápida a la hora de salir desde parado exigiéndole las máximas prestaciones al coche bueno esto luego lo veremos en la prueba de conducción pero ahora vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este Coleos esta caja de cambios tipo CVT no es muy rápida a la hora de salir desde parado no responde con excesiva rapidez aunque si damos un toque hacia la izquierda fijaos que aquí nos aparece M1 tenemos siete marchas prefijadas ya sabéis que este tipo de cajas de cambios no tienen marchas como tales pero la marca ha predefinido siete marchas y así conseguimos que sea un poco más reactiva la caja de cambios y también quiero que os fijéis aquí en este gráfico y es que este coche cuenta con tracción total inteligente y es capaz de enviar más par motor a uno u otro eje en función de las necesidades de tracción que tengamos ahora vais a ver que va a enviar más par al eje trasero bueno vamos a avisar freno y acelerador a fondo y a ver si somos capaces de igualar esos 10,1 segundos que declara la marca el precio del Coleos parte según el configurador web de Renault de los 34.700 euros con el acabado de acceso que se llama equilibre y con el motor gasolina TCE de 160 caballos si nos vamos a esta unidad con el motor diésel la tracción integral cambio automático y el acabado initial de parís el precio asciende a los 48.500 euros me ha llevado una grata sorpresa al comparar el precio de este coche con el del seat tarraco porque si equiparamos motor y equipamiento de ambos coches el modelo español es unos 2.000 euros más caro que este Coleos en renault marcos automoción tienen esta unidad a la venta para entrega inmediata a un precio de 36.900 euros así que si estáis interesados en comprar esta unidad o en cualquier otro modelo de la gama renault no dudéis en ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales las plazas traseras de este coche son una de las mejores de este segmento por espacio bueno ojo no os fijéis en el espacio que tengo para las rodillas que aún así es muy bueno pero es que este coche con este acabado inicial de parís fijaos qué bonita esta inscripción que tenemos en el reposacabezas tiene acceso confort y esto qué significa bueno pues que cuando nos bajamos del coche el asiento se echa hacia atrás de forma eléctrica porque tiene regulación eléctrica pero bueno se echa hacia atrás para que así podamos salir más fácilmente lo cual quiere decir que el asiento en esta postura estaría para un conductor de 1.90 pero yo que mido 1.80 pues estaría bastante más adelante este asiento tenemos espacio para meter los pies debajo del asiento no tenemos mucho túnel de transmisión por lo que la plaza central podría ser utilizable por una persona adulta incluso para un viaje de cierta distancia y como no tenemos doble salida de aire y doble salida de usb el maletero del coleos con este acabado inicial de parís como no podía ser de otra forma tiene apertura eléctrica del portón hay una cosa que me ha gustado mucho bueno por cierto tenemos 579 litros es decir un maletero muy grande 579 litros hasta la línea de la bandeja hasta el techo tendríamos unos 800 litros lo que más me ha gustado como os decía es que tenemos aquí un pequeño doble fondo en el que podemos organizar objetos más pequeños y debajo de este doble fondo tenemos a ver si lo puedo levantar con una sola mano tenemos rueda de repuesto y esto a mí es algo que siempre me encanta cuando lo veo en un coche uno de los mejores maleteros de este segmento además otro aspecto que me gusta estos tiradores para abatir los respaldos de los asientos traseros desde el maletero bueno amigos ya estamos a los mandos de este renault coleos y lo primero que tengo que decir que me está encantando son estos reposacabezas que llevan estos asientos gracias al acabado inicial de parís son unos reposacabezas impresionantes muy cómodos se puede regular la inclinación de este reposacabezas para que la cabeza descanse perfectamente son absolutamente impresionantes os lo garantizo bueno a pesar de que este coche tiene este aspecto de sub de coche sobre elevado de coche robusto pero el enfoque de este coche es claro y es el de un coche rutero para viajar es tremendamente cómodo viajar con este coche por carreteras nacionales o autovía sin que nada nos perturbe porque la suspensión filtra muy bien las irregularidades del terreno bueno el enfoque de este coche queda todavía más claro desde que renault introdujo el restyling en este coleos en 2020 y rebajó la altura de la carrocería dos centímetros rebajando la altura de la carrocería lo que conseguimos es que el coche sea más competente a la hora de viajar por carretera y tenga un poco de peores capacidades off-road pero para eso ya se queda su hermano gemelo el nissan x-trail que sí que tiene una carrocería más sobre elevada ahora bien como este coche tiene una suspensión tan cómoda y tan blanda cuando sacamos alcohóleos por carreteras secundarias por carreteras muy reviradas con muchas curvas es bastante acusado el balanceo de la carrocería y el cabeceo por eso tenéis que tener claro que para ese tipo de uso vais a tener que llevar un ritmo cómodo y tranquilo pero bueno no espero otra cosa de un coche que está enfocado al final para un uso familiar pero como os digo al tener esta suspensión tan blanda vais a tener que llevar un ritmo tranquilo cuando estáis conduciendo por una carretera revirada porque la suspensión no es capaz de terminar de controlar muy bien los balanceos de la carrocería bueno y en cuanto a la pregunta que os hacía al principio del vídeo será este motor diesel capaz de hacernos olvidar de los nuevos motores híbridos que mueven la inmensa mayoría de coches de este segmento en la actualidad bueno en cuanto a potencia este motor va sobrado no vamos a necesitar más potencia que estos 184 caballos y 380 newton metro de par vamos a poner la caja de cambios en modo secuencial vamos a bajar un par de marchas pisamos a fondo y el coche tiene prestaciones más que suficientes el coche se mueve con su altura es un motor que no es mucho menor en cuanto a prestaciones que el que tenemos en el Nissan X-Trail con tecnología y power actual el híbrido bueno y en cuanto a consumos el consumo medio homologado de este motor es de 6,4 litros si consiguiéramos obtener ese consumo también sería bastante mejor que el Nissan X-Trail con tecnología y power y estaríamos un poco por detrás del Toyota RAV4 la realidad es que este motor diesel consume unos 7,5 litros eso es un consumo bastante real para este coche que está muy bien al fin y al cabo es un coche sobrelevado con mala aerodinámica que pesa casi 1800 kilos y con todos esos factores conseguir que este coche consuma menos de 8 litros pues a mí me parece que este motor Blue DCI es un motor bastante eficiente a estos buenos consumos que tiene este motor contribuye también este botón eco que tenemos en la consola central si lo pulsamos se enciende el testigo eco aquí en el cuadro de instrumentos y lo que conseguimos es reducir notablemente además la respuesta del acelerador aunque pisemos a fondo el coche no nos va a entregar toda la potencia y así suavizando la entrega de potencia lo que conseguimos también es reducir el consumo de combustible aunque ojo porque vamos a tener peores prestaciones bueno quizá de este conjunto motor caja de cambios lo que menos me gusta es la caja de cambios aunque os tengo que decir que para ser una caja de cambios de tipo variador continuo es la que más me está gustando del mercado es paradójico pero os lo explico por ejemplo en la prueba de aceleración ya os he dicho que por tener esta caja de cambios que es un poco lenta cuando pisamos a fondo tarda tiempo en reaccionar tenemos una aceleración de aceleración un poco peor pero en cambio me gusta que tiene modo secuencial aunque una caja de cambios de tipo variador continuo en sí no tiene marchas pero si damos un toque a la izquierda lo que ha hecho Renault es predefinir 7 marchas vamos a llamarlo así si damos un toque hacia adelante vamos a bajar marcha y esto es muy útil porque cuando estamos bajando un puerto reducimos marcha y aumentamos la retención del motor y si estamos acelerando damos un toque hacia atrás y aumentamos marcha con lo cual el coche se hace más conducible y se hace un poco más reactivo que si no tuviéramos este modo secuencial que por ejemplo no tiene la caja CVT de Toyota otro aspecto por el que destaca este coche me está encantando y os lo tengo que resaltar es la tracción total inteligente que tiene este Ecoleos bueno antes de comentaros como funciona os tengo que decir que no me gusta donde está colocado el botón para cambiar entre los tres modos de funcionamiento que tiene esta tracción integral porque lo tenemos aquí un poco escondido tenemos que llegar con la mano izquierda y no me termina de gustar pero bueno más allá de esto tenemos tres modos de funcionamiento de esta tracción integral inteligente el primero es dos ruedas motrices cuando cambiamos entre los modos de utilización de esta tracción integral nos sale aquí en el cuadro de instrumentos que modo estamos utilizando podemos como os digo hacer que este coche sea un tracción delantera de toda la vida ¿por qué? bueno pues porque al utilizar tan solo dos ruedas motrices lo que vamos a conseguir es que el coche gaste menos combustible cuando estamos circulando por autovía no tiene sentido que circulemos con cuatro ruedas motrices porque vamos a gastar más combustible innecesariamente en una situación en la que no necesitamos más agarre posteriormente tenemos aquí lo vamos a seleccionar cuatro ruedas motrices automático ¿esto qué significa? bueno pues significa que el coche de forma automática va a repartir el par entre el eje delantero y el eje trasero aunque curiosamente la inmensa mayoría del tiempo vamos a circular también en tracción delantera nos manda el 100% del par al eje delantero y el 0% al eje trasero y además lo sabemos porque tenemos un gráfico aquí muy bonito en el cuadro de instrumentos en el que nos dice qué porcentaje de par tenemos en el eje delantero y en el eje trasero y por último para salir del asfalto tenemos un modo que se llama bloqueo a la tracción integral esto significa que vamos a enviar el 50% del par al eje delantero y el 50% del par al eje trasero de forma bloqueada ahí se queda ahora bien este modo de funcionamiento de la tracción integral solo funciona hasta 40 km por hora si sobrepasamos los 40 km por hora se desactiva automáticamente bueno amigos pues esto ha sido todo tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal os podéis poner en contacto con nosotros a través de facebook o instagram y como os digo siempre si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo